Buenas a todos, el vídeo que vamos a empezar ahora básicamente tiene por intención ver a ver cómo transformar determinadas variables que ya hemos introducido en el programa SPSS19. Vamos a ver las opciones calcular, recodificar, segmentar y seleccionar. Como es un tema eminentemente práctico vamos a pasar directamente a lo que es la ejecución del programa. Bueno, tenemos una página en blanco, vamos a abrir un fichero de datos reales y como pueden ver pues ahí tienen la vista de variables y la vista de datos de este fichero. Una de las primeras cosas que nos puede interesar en ocasiones es hacer algún cálculo con alguna de las variables que tenemos. A veces se pueden combinar cálculos con diferentes variables y voy a explicar uno bien sencillo pero un poco nos sirve para ver cómo funciona esta opción. Vamos a calcular el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un parámetro que lo que hace es dividir el peso por la altura al cuadrado. Para ello no hace falta que usemos ningún Excel o que lo hagamos en cualquier otro tipo de programa sino que aquí mismo en transformar, calcular variable. Lo único que tenemos aquí es como una calculadora potente en la cual hay un montón de funciones y un montón de tipos de operaciones para poder calcular aquello que nosotros nos interese. Yo tengo aquí introducida la variable estatura y la variable peso. Lo único que tengo que hacer es pinchar la variable que quiero que es peso. Busco la operación que quiero hacer que es dividir. Vuelvo a buscar la siguiente variable que me interesa que es estatura y como este cálculo necesita que se eleve al cuadrado en este caso el símbolo elevar al cuadrado está representado por dos asteriscos. Este es el cálculo que voy a hacer. Cuando yo hago un cálculo tengo que poner el nombre a la variable de destino. Yo tenía peso y altura o peso y estatura y esta nueva variable se va a llamar índice de masa corporal. Cuando doy a aceptar automáticamente para cada uno de los casos que tenía en mi fichero va a hacer el cálculo que yo le he pedido. Lo almacena justo al final del fichero como una variable nueva. Como pueden ver como es un estudio pues tiene muchísimas variables y aquí al final justo ha aparecido índice de masa corporal calculado de el peso y la altura de los sujetos que tenía en mi investigación. Bueno esta opción obviamente se puede hacer con cálculos más complejos o con cálculos menos complejos pero es muy útil cuando queremos tener un nuevo valor. Otras opciones interesantes que se dan dentro de transformar serían calcular que hemos visto y recodificar variable. Recodificar variable es una especie de mecanismo que los que nos va a ayudar es si tenemos una variable nominal o ordinal o incluso una variable de escala que tenía unos valores y yo los quiero cambiar o agrupar en otros valores. Pongamos por ejemplo que tenemos aquí la variable curso. Estos chicos que hicieron este trabajo pues recogieron a qué curso pertenecían los alumnos que estaban estudiando primero de eso segundo de eso tercero de eso cuarto de eso y a lo mejor en algún momento determinado nos interesa saber una variable nueva o tener una variable nueva que nos agrupe a los de primero y a los de segundo de eso por un lado y a los de tercero y cuarto por otro o simplemente que queremos cambiar el número asignado a lo que sería cada una de las categorías. Para eso simplemente voy a transformar y tengo dos opciones recodificar en la misma variable o recodificar en distintas variables. Yo recomiendo siempre en distintas variables, hombre es incómodo tener mucha cantidad de variables pero siempre que permanezca la variable que ha recogido para mí es mucho más interesante que machacar esta variable y que desaparezca, quiere decir si yo cogiera recodificar en la misma variable ya tendría la variable anterior que tenía anteriormente pues ya queda recodificada para siempre entonces siempre recomiendo recodificación en distintas variables cogería la variable en concreto curso y le tengo que poner el nombre a la nueva variable que me va a generar pues pondría curso agrupado y si tiene etiquetas aquí lo pondría así que quiero poner una un nombre de variable mucho más bonito que ese que he puesto de curso agrupado, en este caso por motivos de tiempo vamos a hacerlo simplemente con el nombre que le he dado. A partir de ahí dando a valores antiguos y nuevos tengo una aplicación que me deja poner cuáles son los valores que tenía antes y cuáles son los valores que tengo nuevos. En este caso podría usar ir valor por valor poniendo aquí el valor antiguo uno primero de ESO pasaría a ser uno primer ciclo de la ESO, dos primero de ESO, digo perdón dos segundo de ESO primer ciclo de la ESO y luego tres y cuatro haría lo mismo para dos que sería el valor segundo ciclo de la ESO. Como vemos que que hay varias categorías también tiene algunas aplicaciones que me dejaría hacerlo por rangos. Entonces en este caso concreto que estoy tratando de explicar el rango sería mucho mejor que meter valor a valor como quiero que cambien. Si yo pido que rango inferior hasta el valor quiere decir que el valor uno y dos lo va a transformar en el valor nuevo que yo quiera que por ejemplo sería uno. Y luego si pincho aquí y pongo tres cogerá el valor tres y cuatro y lo pasará al nuevo valor que yo le quiero dar. Lo que estoy haciendo simplemente es que lo que antes eran valores uno y dos pasen a ser uno y los valores tres y cuatro pasen a ser dos. Doy a continuar y doy a aceptar. Si nos fijamos aquí no ha ocurrido nada porque lo he recodificado en otra variable y justo al final tendríamos a los sujetos agrupados en básicamente dos categorías. Uno y dos. Primer ciclo de la ESO y segundo ciclo de la ESO. Para completarlo lo que tendría que ir a vista de variables, buscar la variable nueva y aquí introducir lo que significa cada uno de sus valores nuevos, esos valores nuevos que yo le he dado. Primer ciclo de la ESO. Primer ciclo de la ESO. Primer ciclo de la ESO. Dos. Segundo ciclo. Y ya habríamos completado este proceso. Nos queda tan solo dos cosas por explicar brevemente en este vídeo que son seleccionar casos. En ocasiones yo no quiero que todos los casos del fichero sean analizados en los análisis estadísticos que voy a hacer posteriormente. Para ello no tengo ni que eliminarlos ni hacer nada extraño. Simplemente yendo a datos, seleccionar casos, lo que haré es decir qué condición tienen los casos que yo quiero seleccionar. Si tengo todos los casos obviamente analiza todos. Si pincho, si satisface la condición, lo único que tengo que hacer es poner una condición lógica que haga que unos entren dentro del fichero y otros se quedarían fuera. Por ejemplo, si yo quiero analizar solo los del primer curso lo que pondría sería curso igual a 1. A partir de ahí doy a continuar, doy a aceptar y si se fijan ustedes pueden ver que todos aquellos que eran de primero de eso están seleccionados y los que son de otros cursos están tachados. Con lo cual, todos los análisis posteriores que yo realice, pues solo se van a hacer sobre estos casos seleccionados. Si quiero volver otra vez a analizar todos, volver otra vez a seleccionar casos y pondré todos los casos. Hay algunas otras formas, como coger casos de forma aleatoria, en la lógica de cómo hacerlos igual que lo que he explicado o usar algunas variables de filtro. Por último, y para acabar este vídeo, voy a explicar qué es segmentar archivo. Segmentar archivo es lo mismo que seleccionar casos, lo único que ocurre es que hace como si fueran dos ficheros completamente distintos. O sea, cuando hagamos los análisis, hará los análisis por un lado para lo que es una categoría y por otro para lo que es otra categoría. Antes de comenzar esto, siempre tienen que recordar ustedes que tienen que seleccionar todos los casos, que ha quedado ahí seleccionados solo algunos. Y por este mismo criterio, vamos a datos, segmentar archivo y vamos a hacer lo mismo. Comparar los grupos en función del curso. Lo que estamos haciendo ahora realmente es que cuando hagamos una estadística del tipo que sea, lo va a hacer para cada una de las categorías que tiene esta variable, que es la variable curso. Así, cuando pidamos unos descriptivos, nos sacará los descriptivos de una categoría, o sea, de primero de eso, de segundo de eso, de tercero de eso y de cuarto de eso. Simplemente se hace así y en apariencia no observamos nada en el fichero, pero si hacemos cualquier tipo de acción, como por ejemplo, sacar descriptivos de una variable como cons minuto, vemos que el fichero que nos resulta va a estar multiplicado por cuatro, por las cuatro categorías que tenía esa variable, ya que hemos segmentado. Y entonces me lo hace para primero de eso, segundo de eso, tercero de eso y cuarto de eso, todos los valores. Y con esto hemos finalizado este vídeo. Muchas gracias por su atención. Gracias.